Cuba Información En el marco de los diálogos de paz de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia también se han creado foros en el exterior alrededor de esta mesa de diálogo Uno de ellos es el encuentro de exiliadas y exiliados víctimas del paramilitarismo y del terrorismo de Estado colombiano que están celebrando un encuentro precisamente estos días en la ciudad de Bilbao, la ciudad vasca donde precisamente se ubica este medio Cuba Información Una de las personas invitadas a este encuentro es un gran amigo de esta casa, Hernando Calvo Espina Bienvenido, Hernando Muchas gracias por la invitación y gran gusto de estar aquí Estoy feliz de estar aquí Bueno, Hernando Calvo Espina va a dar una conferencia en el marco de este encuentro Él es uno de los grandes amigos, diría, de muchos años de Cuba de la Revolución Cubana Periodista, escritor, exiliado en Francia Autor de libros sobre Cuba como Disidentes o Mercenarios o Ron Bacardí, la guerra oculta Sobre Colombia, recomendamos dos de sus últimos libros Colombia, Laboratorio de Embrujos y Calla y Respira Dos libros realmente que lo recomendamos porque nos parecen de una calidad excelente Bueno, Hernando, en este encuentro participas dando una charla sobre la Operación Europa una operación de la inteligencia colombiana precisamente frente a los militantes frente a los exiliados, exiliadas de Colombia en Europa Bueno, cuéntanos un poco qué es esto de la Operación Europa Bueno, primero que todo yo creo que el espionar es una historia tan vieja como la humanidad el gobierno colombiano a partir de todo el proceso guerrillero el proceso revolucionario que ha vivido este país también ha tenido que no solamente tratar de espiar, infiltrar a las organizaciones guerrilleras sino ver cómo se mueven tanto en lo interno cómo tratar de ver sus apoyos exteriores reales, ficticios o posibles eso me parece totalmente lógico de cualquier sistema político del tinte político que sea un gobierno la cuestión es para qué se ha utilizado en el caso colombiano este trabajo de inteligencia y contrainteligencia si tenemos en cuenta que el gobierno colombiano es uno de los gobiernos más represivos que han existido y existen en la historia de la humanidad lógicamente el espionaje no solamente a las organizaciones guerrilleras pero también a todas las organizaciones de oposición legales como organizaciones de derechos humanos y hasta ellos mismos hasta el mismo interior del propio Estado ha servido es para mantener un Estado altamente represivo si uno dijera bueno, este espionaje lo están utilizando para mantener un Estado de bienestar, de provecho para las mayorías uno lo podría entender me parece absolutamente lógico se tiene que defender pero no, se ha utilizado además para cometer asesinato y esto desde siempre desde que está comenzando desde que ha desde mucho antes de que las organizaciones guerrilleras existieran ahora con el gobierno del presidente Álvaro Uribe este señor que es un paranoico un enfermo mental para mí que es un enfermo mental esta paranoia de él dio para que se reestructuraran los servicios de seguridad de una manera y de una tecnificación increíble apoyado de un lado y principalmente por Estados Unidos pero también por el gobierno inglés la corona británica y por Israel o sea, Israel y los ingleses han aportado a nivel tecnológico mucho no olvidemos que Israel tiene una gran experiencia en todo lo que es la contrainsurgencia todo lo que es el espionaje según el pretexto por salvaguardar el Estado de Israel pero eso es sobre todo para combatir al pueblo palestino entonces ha sido el gobierno de Estados Unidos repito Israel e Inglaterra que montaron toda una infraestructura para darle apoyo al gobierno colombiano con dinero del pueblo colombiano Álvaro Uribe no solamente hizo todo este entramado en Colombia donde también fueron vigilados magistrados periodistas hasta periodistas de la derecha todo el mundo todo el mundo que mínimamente tratara de hacerle una crítica a su gobierno era automáticamente perseguido de diferentes maneras sino también se dio cuenta que había presión internacional por su gobierno por todos los crímenes que estaba cometiendo su gobierno y creó pensó y es posiblemente que sea cierto de que eran los grupos de solidaridad internacional colombianos pero también nacionales de diferentes países como España como Francia como Bélgica como Suecia como Inglaterra que hacían presión sobre los políticos de estos países para que tuvieran en cuenta la violación a los derechos humanos en Colombia esto le molestó y creó todo un aparato a nivel internacional donde las fuerzas de seguridad presionadas por Estados Unidos permitieron que el gobierno colombiano los servicios de seguridad infiltraran las organizaciones de prensa de derechos humanos toda una cantidad de organizaciones y infiltraran o vigilaran a los sindicatos también y a muchos refugiados España yo creo que fue el país donde más los servicios de seguridad se abrieron para que los servicios de seguridad colombianos en unión con los Estados Unidos vigilaran pero así como se vigiló a colombianos yo creo que más se vigiló fue a organizaciones de los mismos estados comenzando por los sindicatos y ONG de derechos humanos los casos más claros fueron en España y en Bélgica lo que se ha logrado destapar porque ya que son cosas de los servicios de seguridad pues lógicamente ya después es muy difícil abrirlos que también ha sucedido con esta famosa operación que el gobierno colombiano de Uribe y cuando el ministro de defensa era el actual presidente o sea que tiene mucha responsabilidad trató de crear como lo estaban haciendo en Colombia falsas acusaciones contra muchos de nosotros para tratar de pedirle extradición yo sé que el gobierno colombiano iba a pedir mi extradición a Francia y creo que la justicia francesa creo yo dijo pero esto no da para una extradición y creo que algunos otros colombianos pero algunos colombianos si fueron detenidos por todo eso sobre todo por cosas falsas sobre todo por si había hecho de las FARC de las guerrillas colombianas pero principalmente de las FARC el gran demonio y entonces no era y no señalarte a ti de que eras de las FARC para que ya eso te pusiera en el principal peligro casi a nivel de ser un terrorista un real terrorista o los terroristas que ellos crean entonces esto es lo que se llamó operación Colombia operación Colombia en el exterior donde todavía hay muchísimo por descubrir donde estamos esperando en algún momento ver donde se puede encontrar más información y la policía los únicos en Europa los únicos que han avanzado un poco es en Bélgica porque un sector de la policía de los servicios de seguridad se sintió ofendido de que esto se realizara a sus espaldas y entonces esto dio tú sabes los celos entre servicios de seguridad para que se destaparan algunas cosas pero bueno en términos generales eso es el famoso plan Colombia espionaje siguen los diálogos en La Habana tú eres un gran amigo de Cuba de muchísimos años ¿cómo has visto y cómo ves la participación de Cuba en este proceso también de otros países amigos como es el caso de Venezuela? a ver yo creo que Cuba siempre ha estado acompañando acompañando los procesos de paz como en los años 70 en los años 60 y 70 también acompañó los procesos revolucionarios de América Latina hoy en día Colombia sigue siendo el único país que tiene una guerrilla donde la oligarquía colombiana no entiende que es posible que se le permita a la oposición ser una oposición legal y la única alternativa que le deja a la oposición legal o se va de exilia se deja asesinar o se va para la guerrilla esas son las tres alternativas que tiene la oposición legal en el país Cuba con toda su gran delicadeza con toda su gran manera de ser brindó la posibilidad tanto al gobierno colombiano como a la guerrilla de encontrarse y digo a partir de lo poco que se ha conocido de encontrar y de comenzar diálogos de darse en contactos y no de ahora de hace ya bastantes años Cuba ha servido para eso desde que Fidel Castro todavía estaba al frente del poder siempre se permitió esto porque como una manera de ver cómo se paraba este sangre tan terrible en Colombia ya llevamos 50 años en una guerra revolucionaria sin contar la guerra que venía antes de que se formaran las guerrillas en Colombia yo creo que de Cuba hay que reconocer entre muchas otras cosas y de Venezuela es el riesgo que cometieron que se lanzaron al facilitar su territorio y sobre todo de Venezuela de garante de las fuerzas guerrilleras porque si a Cuba si un policía le pega por cualquier equivocación tú lo sabes muy bien y lo sabemos por cualquier cosa le pega una cachetada le pega una patada a un ciudadano en La Habana tú sabes que eso da para un escándalo mundial y casi para que la ONU pida una invasión eso no sucede cuando aquí masacran en Europa a los manifestarse pero en Cuba un policía le pega una patadita de pronto tú lo sabemos muy bien entonces era el temor el riesgo el riesgo de Cuba y de Venezuela de Chávez en el momento estaba Chávez en el gobierno de facilitar algo que era una papa caliente hirviendo de decir bueno vamos a colaborar en esto los dos gobiernos más señalados de América Latina y del mundo creo amigos de terroristas amigos de narcotraficantes de todo de todo pero se lanzaron ahora lógicamente el gobierno colombiano estaba estuvo de acuerdo y yo creo que también el gobierno norteamericano estuvo de acuerdo porque tú sabes muy bien que si el gobierno estadounidense no hubiera estado de acuerdo con estas negociaciones no se realizan no se realizan porque cosas tan fundamentales para Estados Unidos estratégicamente y Colombia es un punto estratégico para Estados Unidos si no da el visto bueno esto no se hubiera dado entonces creo que también Estados Unidos facilitó que Cuba y Venezuela y otros países Noruega y los países facilitadores pero sobre todo Venezuela y Cuba porque son por donde son parte logística Venezuela y Cuba que brinda todo su territorio a pesar de ello se han dado demasiadas críticas demasiados macartismos de que en Cuba los comandantes están dando una gran vida yo he estado los he entrevistado donde ellos viven y a pesar de que están en un lugar que son casas de protocolo como en todas las casas de protocolo del mundo que son algo que tienen lugo porque son de protocolo donde reciben al Papa no lo van a no reciben a todo el mundo ahora están diciendo que esas casas de protocolo son propiedad de Fidel han sacado un libro sobre eso no pero que además Fidel de que no es propietario además ya sabemos de que Fidel supuestamente es propietario de la vida de los cubanos y yo creo que es totalmente el contrario entonces fue una una opción de riesgo tanto de Venezuela como de Cuba pero que ha merecido la pena que desgraciadamente existen colombianos como el señor Álvaro Uribe que sigue torpedeando este proceso que sigue hablando porquería desde Colombia y de Venezuela sobre el apoyo que se está dando y yo creo que lo que están haciendo es algo que todos los colombianos deberíamos de apoyar agradecer felicitar que es brindar su espacio su territorio para que este proceso de paz avance ahora imagínate nosotros que conocemos los como se vive en Cuba las restricciones que hay para tantas cosas para los gastos el gobierno colombiano no pone un solo centavo un solo centavo para la comida de los guerrilleros Noruega no coloca un solo centavo para la comida es el gobierno cubano que aporta no creo que yo estoy contando algo extremadamente secreto pero eso es así no aporta un solo centavo ni el gobierno colombiano ni el gobierno noruego ni el gobierno venezolano para el arroz y los plátanos y las yucas que se comen toda esta delegación no solamente de la guerrilla del gobierno colombiano que yo creo que el gobierno colombiano come un poco mejor porque ellos también tienen dinero y les aportan ellos tienen un gusto bastante exquisito son gente que pertenecen a la burguesía entonces y no te sonrías porque eso es cierto yo recuerdo entre paréntesis paro ahí recuerda el año pasado que se vino la época de las tormentas de los huracanes que a veces pasan y destruyen la mitad de Cuba y por esos días habían los diálogos estaban las dos delegaciones dialogando cuando se vino el anuncio pararon y mira sucedió algo muy particular los guerrilleros se pusieron a la orden del gobierno de Cuba para lo que pudieran los delegados del gobierno colombiano lo primero que pidieron fue un avión para irse para Bogotá entonces imagínate si eso es así imaginemos lo demás entonces creo que que se merece repito todo el elogio posible de Cuba nuevamente porque yo no sé Cuba de dónde da no sé Cuba de dónde da yo creo que es un sistema político que tiene esa capacidad da sin esperar a recibir que es lo más tremendo porque casi todos los humanos siempre damos con la con la esperanza de que algún día pronto nos redistribuyan algún día Cuba no lo creo además Cuba muchos de los que les ha dado después han sido tremendos enemigos de Cuba desagradecidos pero es otro algo más que Cuba da algo más sin contar lo de los médicos y toda la medicina y toda la gente que ha salvado en este mundo todos los profesores que ha formado es otro aporte más que Cuba da con el apoyo de la revolución bolivariana de Venezuela que se tenía el temor de que con la desaparición del comandante Chávez eso iba a cambiar perdón el presidente Maduro ha continuado ahí todo el gobierno venezolano ha estado y sigue estando atrás de este proceso porque es que es algo muy delicado disculpen si me alargo tanto pero es que no solamente es tener a los guerrilleros en Cuba es transportar a los guerrilleros a Cuba y algunos que tienen que volver a entrar son gente que está tremendamente buscada ¿cómo lo hacen? no lo sé eso tiene que ver es parte de la seguridad de Cuba de la Cruz Roja los venezolanos tienen que ver ahí eso es un trabajo tremendamente delicado son gente que están buscadas por la Interpol que están buscadas además que valen mucho dinero yo siempre cuando he ido allá a hacer reportajes digo yo nunca había estado al lado de tantos millones de dólares cuando estoy al lado de dos o tres comandantes que valen cinco millones de dólares cada uno imagínate entonces creo que sí es algo muy valioso que no se ha sabido reconocer como no se ha sabido reconocer muchas cosas que la revolución cubana ha hecho tantas cosas que Fidel Castro ha hecho y que se le tenga todavía como como un demonio cuando este hombre se le debería de tener y creo que para mucha gente en América Latina y para los pueblos pobres que saben y conocen lo que Fidel Castro Fidel Castro no es un simple dirigente casi que es un dios por lo que ha hecho por lo que ha salvado y no digamos que es un dios pero sí tendremos que agradecerle a él a la revolución que ha construido tantas cosas que ha hecho por nosotros y ahora por la paz en Colombia Hernando para acabar ¿cómo ves este este proceso estos diálogos de paz? ¿los ves con esperanza? ¿los ves con escerticismo? yo soy escéptico de esto y se los he dicho en mis entrevistas a los comandantes guerrilleros porque mira se han firmado algunos documentos sobre redistribución de tierras pero ¿qué campesino se va a arriesgar a recibir un pedazo de terreno cuando sabe que los paramilitares lo pueden volver a matar cuando los latijundistas saben que lo pueden volver a matar o lo pueden volver a matar no perdón le pueden volver a recuperar a su tierra matarlo ¿qué esperanzas hay de que se va a hacer políticas si es que los comandantes guerrilleros van a salir a la plaza pública rodeados de cuántos miles de guardaespaldas para que no los maten yo creo que en Colombia lo primero que hay que negociar se los he dicho a ellos pero yo soy simplemente Hernando Calvo yo no pertenezco a la FARC no soy un simple ciudadano que quiere la paz en su país en su tierra de origen que dice yo creo que lo primero que había que negociar es que se acabe la intransigencia política de la oligarquía colombiana que permita que la izquierda viva que si la izquierda tiene ambición de poder la dejen que se luche democráticamente para eso es la democracia que si gana la presidencia pues que la ganen allá la oligarquía si la perdió pero por qué tienen el temor de que un guerrillero vaya a participar en las negociaciones si mira miremos Nicaragua tiene un presidente que fue guerrillero El Salvador tiene un presidente que fue comandante guerrillero el país el país más importante que tiene América Latina el más poderoso uno de los más poderosos del mundo Brasil quien fue su presidenta quien fue Dilma fue una guerrillera fue una guerrillera que además estuvo torturada que asaltó bancos que y cuál es el miedo que hay en Colombia Uruguay tenemos Uruguay Uruguay y además del presidente y la presidenta del parlamento entonces no sé en Chile estuvo muy cerquita la presidenta de la guerrilla y su padre también entonces no sé cuál es el el temor que existe en Colombia yo creo que no es temor es esa ambición de todavía de sed de poder que tiene esta oligarquía creo que es una de las oligarquías más asesinas del mundo entonces yo soy escéptico de eso porque por tres cosas porque Colombia que está tratando de negociar el gobierno colombiano tratando de firmar unos acuerdos de paz con la guerrilla colombiana está invirtiendo miles de millones de dólares en armamento no sé para qué porque no tenemos problemas con nadie el presidente Álvaro Uribe que es el que más le echa sal a todo este proceso y lo trata de sabotear que todo el mundo sabe que es un narcotraficante y un paramilitar un genocida sigue con vida tranquilamente bueno es gran amigo de Estados Unidos y lo otro los grupos paramilitares están intactos están intactos y todavía con un poder tremendo y los grupos paramilitares son hijos de las fuerzas militares son paramilitares fueron creados por ellos y siguen siguen rigiéndose por la disciplina militar y los objetivos militares y el Estado Colombia yo espero que se entienda sobre todo la gran burguesía colombiana y Washington entienda que es más fácil sacar los los recursos naturales de Colombia y lo estoy diciendo muy dogmáticamente es más fácil sacar los recursos naturales que tiene Colombia que es uno de los países más ricos del mundo si negocian con la guerrilla que tienen el problema con la guerrilla siendo dogmáticos en esto y que los Estados Unidos debieran de tener cuidado porque si van a seguir en esta guerra los chinos se van a apoderar de toda la economía colombiana bueno Hernando pues muchísimas gracias por estar aquí en este humilde plato de Cuba Información y bueno recordar a la audiencia algunos de los de los títulos escritos por Hernando Calvo que realmente los recomendamos de corazón dos de ellos dedicados precisamente a su país a Colombia Colombia laboratorio de embrujos que recomendamos como libro digamos de iniciación a entender un poco lo que es el conflicto histórico de Colombia y calla y respira muchas gracias Hernando gracias a ustedes y disculpen todo lo que hable